Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de The Suicide Squad. Así es, vamos a hablar del escuadrón suicida. Y solo puedo decir que, sí señores, DC aprendió la lección de la cagada que nos mandó en 2016. Solo puedo decir que es una puta maravilla el escuadrón suicida de James Gunn. Bastante peculiar el ver que por unos tuits de hace 10 años, Dios sabe cuánto, a James Gunn lo despidieron. Y justo a la semana después de ese incidente, Warner Bros. lo había contratado para su próxima película de escuadrón suicida. Hay bastantes cosas interesantes aquí por observar. Por ejemplo, como a James Gunn se le reconoce que el tipo es buenísimo, es uno de los mejores directores que hay en el cine. Y más cuando maneja grupos de superhéroes, o grupos en general. De hecho, no importa si es del género superhéroe o no, este tipo sabe escribir personajes. Y a la vez, tener el talento, o mejor dicho, darle, otorgarle la libertad para que explore su talento. Y lo que me llama la atención es la dirección que le dio Warner en su película. O sea, le dijo que fuera R y que fuera una película violenta. Bueno, básicamente, James Gunn con esos parámetros trabajó. El tipo se dio lujo, como nunca había tenido en su vida. Como nunca le permitió Disney, de hecho. El escuadrón suicida James Gunn es una fiesta. Es una celebración para los personajes de DC, básicamente. Y una carta, una disculpa por la cagada que fue la cosa que nos dieron en 2016. Lo único que siento pesar y lo que me duele realmente con esta película es que no fue el gran hit de taquilla que debió ser. Bueno, obviamente fue una película R. Y eso ya dice bastante. Incluso en el lenguaje y todo lo que maneja la película. Me da un poquito de tristeza siendo realista. Porque este es el camino. ¿Se acuerdan cuando hice, no hace mucho, hice las dos reseñas de las dos películas de Deadpool? Y yo les dije, este es el camino que deben priorizar las películas de superhéroe ahora. No necesariamente tienen que ser comedias, obviamente. Pero sí tener ese carisma, esa libertad creativa. Y tener personajes entrañables hasta cierto punto. Y ya no seguir explotando la fórmula que ya Disney ya masticó y la vomitó y se la volvió a tragar. Para mí ese ya no es el camino para este género de superhéroe. Y con serie hay que abandonar ya a mierda. Y una vez más, The Suisse Squad vuelve a reforzar lo que yo ya dije. Necesitamos más películas como la del Joker. Necesitamos más películas como Deadpool. Necesitamos más películas como The Suisse Squad. Necesitamos más series como la de Peacemaker, por ejemplo, también. Entonces, es este para mí el camino que más deben orientarse los superhéroes. No estoy pidiendo que solo sean oscuros per se. Bueno, la nueva de Batman, ¿verdad? Y viene furiosa y viene con una temática bastante fuerte. Me gusta la idea. Pero esto que nos trajo James Gunn es una puta maravilla. Desde la introducción, la manera en cómo van los ángulos de cámara, la banda sonora que emplea. O sea, la película utiliza temas musicales puntuales maravillosos, no repetitivos y gastados como la del 2016. Y a la vez tiene un compositor muy hábil. En serio, investiga en el compositor de Suisse Squad. Es de tipo, ha compuesto buenas bandas sonoras y muy memorables. Y sabe totalmente el tono en el que está dirigiendo James Gunn. O sea, una puta maravilla. O sea, para mí The Suisse Squad es una puta fiesta. Una celebración de estos personajes. De lo que debió ser. Es una carta de disculpas. Por favor, Warner. Esta es la dirección que deben tomar en serio. Y en especial, la situación con el desarrollo. O sea, los personajes ahora se sienten frescos. Bueno, voy a poner un ejemplo. Y el más notorio de todo, de toda la película. Rick Flagg. Vean el Rick Flagg de la película del año 2016. Luego vean a Rick Flagg en esta, de Suisse Squad. No parecen ni el mismo personaje. En la primera película el tipo parece, hace papel de soldado. Y es todo tosco, reacio, sin personalidad, acartonado. Y yo a veces, ¿saben? Yo me preguntaba por qué el personaje era así. No lo miento. En Suisse Squad me le dice, me preguntaba por qué era así de tosco el personaje. Falto de personalidad. No era el personaje, ni era culpa del actor. Es culpa del director. En este caso, David Ayer. Con James Gunn quedó claro de que no existe eso de mal personaje. O que este personaje es difícil de adaptar. Es tener un buen guionista y un buen director detrás. Y que comprendan a los personajes. Solo vean Rick Flagg. Rick Flagg para mí es de lejos la más notoria evolución de esta franquicia. O sea, es lo opuesto a lo que vimos en 2016. Luego veas el tono de la película. Los colores saturados. O sea, es colorida la película. Es básicamente bien a criticar lo que fue la mierda del 2016. Se redime totalmente. O sea, es una de las mejores películas de superhéroes que hay afuera. No la mejor película de DC. La mejor del género superheróico. Una de las mejores. Por el tono, los chistes, lo divertida que es. Los personajes se quedan contigo. Te diviertes viendo la película. Bueno, ese es el punto. Es de esas películas que tú las puedes ver con amigos. Y te sigues y te sigues cagando en la risa. Ahora los personajes. Bloodsport. Es la contra de lo que fue Will Smith con Deadshot. Bloodsport, verdad, es un padre que es odiado por su hija. Este hay un contraste. Está en esa permanencia de ser un buen líder. O sea, James Gunn nos establece un personaje. Nos va a ir desarrollando. Nos va a ir mostrando pequeños y pequeños fragmentos. Para irnos desarrollando este personaje. Luego tenemos uno de mis favoritos, Ratcatcher 2. La chica es carismática. No es la rara del grupo. Gracias a Dios no hicieron eso. Gracias, James Gunn. Nos trajo un personaje divertido, entretenido, carismático, entrañable. Y con un trasfondo de historia muy hermoso. Y el momento en que ella reluce es una puta maravilla. Inolvidable. Luego tenemos a King Shark con Anahue. Divertido, carismático. Sirve para vender peluches. James Gunn le encanta esto de meter animales en sus grupos de personajes. Súper divertido. Este, luego tenemos a Polka Tothman. Este, es un personaje que me gustaría conocer más de sus trasfondos. De hecho, que es tan intrigado de qué era lo que le hacían. Y dice, se puede hacer una historia con esto. Y fue súper divertido. O sea, tuvo sus buenos momentos. O sea, todos los personajes aquí están bien trabajados. Y aquí va uno de mis favoritos. El que más brilló. El que me dejó con la boca abierta. John Cena siendo Pinkmaker. Esta mierda. Yo dije, wow. Qué jodido y brillante personaje. En serio, es el contraste de lo que es en realidad Estados Unidos. Es esto. Entre comillas, te llevan paz y democracia y libertad. Matando a miles en el proceso, ¿verdad? Bueno, la paz, la libertad y la democracia. Las mierdas nunca llegan. Que yo sepa tampoco. Y ese es el personaje. Es el anti-Capitán América. O el verdadero Capitán América en la realidad. O sea, aplastar miles de vidas. Con tal de llevar la supuesta libertad, ¿no? O sea, es tan divertido ver el personaje. Es una autocrítica. Pero no se queda ahí la película. También critica a la gente de Corto Maltesa. A estos dictadores latinoamericanuchos. A estos populacheros. A estos ridículos demagogos. A estos dictadores bananeros. O sea, Jane Goh no solo se inclinó a criticar lo que es Estados Unidos. Válido. Pero también criticó a todos estos dictadores. A todos estos bananeros. A todos estos presidentes bananeros. A todas estas oligarquías familiares. O sea, sin ser necesariamente una crítica social a la película. Jane Goh sabe tocar puntos a los temas. Y yo le admiro mucho eso. O sea, denle más puntos a Suicide Squad por 10. Aparte, tengo entendido que la película se filmó en Panamá. Muy divertido. Porque las calles se sienten bien latinoamericanas. Solo tengo un serio problema con la película en este tema. Y es que noté varios acentos. Noté acentos mexicanos. Noté acentos argentinos, literalmente. Y noté acentos caribeños. O sea, como que le faltó un poquito más de geografía a los gringos frente a este tema. Porque en Latinoamérica hay variedad de acentos en cuanto a la pronunciación del español. Hay que tener cuidado con eso. Pero fuera de ese detalle, yo me divertí. Ahora, el último personaje que me gustaría indagar por ahora. Es Harley Quinn. Harley Quinn aquí, para mi gusto y mi criterio, esta es su mejor versión. De lejos, esta es la mejor versión de Harley Quinn. Divertida, entrañable, interesante diálogo. Cuando profundiza en el maltrato que ha tenido. Señores, esto es lo que debió ser el personaje desde el inicio. Sí, esta es mi versión favorita de Harley Quinn. Y yo sé que hay gente que no le gusta que metan a Harley Quinn en este tipo de grupo. Porque hay gente que es fanservi. Pero aquí James Gunn se esforzó mucho en incluir al personaje para que fuera entretenido y tuviese un valor en el grupo. Y tiene buenos momentos. Momentos de acción brillantes. Ahora que nos metimos en la acción de la película, es sencillamente genial la acción de The Suisse Squad. Todo es brillante en la película. Los movimientos, los ángulos de cámara, la violencia. James Gunn no solo mete gore por meter gore. Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Mete violencia, pero hasta con un tono caricaturesco. Por no decir un tono comiquero. Que así es como se siente la película de Suisse Squad. Tiene, tiene, se ríe de ese tono comiquero. Pero lo abraza con mucho amor. Cuidado. Que es lo más bello de esta película. Abraza con mucho amor su tono. En pocas palabras, The Suisse Squad es lo que debió ser. De hecho, con este tono para mí debió empezar Tissi y sus películas. Todo es entrañable en la película. Divertido de ver. Hasta la batalla con Starro. O sea, yo no me esperaba que Starro fuera el jefe final en esto. O sea, es una puta locura lo que hizo James Gunn. O sea, el tipo se fue a lo grande con esta película. O sea, sacó todo. Se sacó a la verga. Y solo puedo decir que qué divertido es. Qué entrañable es la película. Y incluso la frase final de Starro. Que él estaba feliz observando las estrellas en el espacio. O sea, puta mano. Digo yo, esto es genial. Hasta el villano tiene una frase para poder recordarlo. Bueno, solo puedo decir que este es el verdadero escuadrón suicida. Este es la locura desatada que necesitábamos desde el inicio con Dissi. Y solo puedo decir que yo solo espero mantengan esta línea. Esta comedia. Esta violencia. O sea, Dissi literalmente se está sabiendo diferenciar de la competencia. Por lejos. Y este es el tono que para mí debería mantener la mayoría de las obras de Dissi. La violencia, ¿verdad? Los dramas. Las risas. Y siempre tener buenos y habilidosos directores detrás de cámara. Que es absolutamente necesario. Porque hay que tener cuidado con la idea de libertad creativa. Porque hay que ver la cagada que nos mandó Patty James King con Wonder Woman 2. Y a mis películas me hizo hasta aburrida. Yo sé que tiene un montón de locuras. Pero hasta en eso me aburrió. Porque no se sentía orgánico. ¿Cuál era el propósito? O sea, esto que hizo James Conn, ¿verdad? Para mí este es el toque. Lo que necesita DC. Lo que necesita este género actualmente. Insisto, esto es lo que necesita. Claro, no quiero que se vuelvan formulaicos, copias de una de otra. Pero puta madre. Qué refrescante es ver una película como The Suicide Squad. En serio. Qué refrescante se siente. Desde el humor, los personajes. Y traer a la palestra personajes que estaban allá como un cuarteto en el fondo. De todos los personajes que tiene DC y todo el panteón. Qué delicioso es ver algo como The Suicide Squad. En serio. Solo les puedo decir. Vean esta película. Cuántas veces puedan. Entreténganse. Ríanse. Van a amar los personajes. Van a ser entrañables. O sea, hay tanto por analizar en esta película. Pero yo no me quiero extender un análisis súper profundo. Porque no va por ahí mi video. Ya queda claro. Ya fue aclarado hace mucho lo brillante que esta película es. O sea, The Suicide Squad con el tono, los colores, las canciones, la banda sonora, las escenas, los momentos de comedia. El tipo se trajo, se parió a una puta genialidad. Y algo que necesitaba este género. Solo puedo decir gracias porque aprendieron la lección y porque le dieron esto a alguien talentoso. Y con esto los dejo y pasen buen día. Y con esto los dejo y pasen buen día. Y con esto los dejo y pasen buen día.